Bienvenidos a la jungla hispana 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 Y hoy hablaremos de una nueva victoria de los Bengals Algo que algunos ya no esperaban a estas alturas Y menos a un equipo que estaba peleando por el C1 Como son los Jacksonville Jaguars A los que ganamos el Monday Night Football por 34-31 en la prórroga Y por lo tanto nos estamos volviendo No sé si algunos son Swifties Y si alguno de los que tenemos hoy aquí son ya brownies Que bueno, da algo de ganas de comer Como por ejemplo Jesús Jesús, ¿qué tal? ¿Comiendo brownies o...? Muy buenas noches a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora mismo se puede decir Aunque bueno, esto se hubiera indiferido a la hora que cada uno quiera Son las 9 y 10 de la noche en España 5 y 10 en Argentina Ya que estamos 2 y 10 de la tarde en México Llevamos ya 19 horas despiertos Porque yo no me iba a dormir Desde que me puse la alarma para ver el partido Así que vamos, 19 horas despiertos Y de esto que comentábamos el asunto Que algunos efectivamente Xavi con un criterio Decíamos que los que queríamos ver al equipo ganar En detrimento de un posible futuro pick de draft Y nos iba a meter en el club de los capullos No me importa en absoluto Porque yo anoche me lo pasé muy bien Me disfruté Y bueno, ya entraremos un poco más a fondo sobre el tema Pero vamos, lo dicho Mereció la pena pegarse la madrugada Y seguir despierto a estas horas Y incluso ahora mismo Echar un rato de charla sobre lo que ocurrió anoche Perfecto Y también tenemos a Gonzalo desde Argentina Que está al volante del equipo Que lidera Brownie Brownie ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, bien Muy bien, Chevy Un saludo para Jesús Muy contento Espero que haya un ida y vuelta Porque si lo dejamos hablar a Jesús Estamos pintados Y también tenemos a Luis Como viene siendo habitual Las últimas semanas Nuestro rookie Que no sé si tiene algún rookie De este año preferido Ya que él es el rookie Hombre, muy buenas noches Gracias Chevy Hola Jesús y Gonzalo Un placer Como siempre Y nada Sí Yo soy muy fan de Chase Brown Ya sé que no No encaja mucho Pero bueno Aquí Yo si oís algún ronquido o algo Es que me he quedado sobao Porque macho Estoy destrozado Me va a matar Los vengas me van a matar De estas tantas horas sin dormir aquí Pero encantado Yo sufrí mucho Sí que es verdad Que hubo un cuarto Que bueno Ya hablaremos en detalle Que disfrute mucho Pero yo ya estuve tres veces De apagarlo todo Irme a la cama Pero al final Y encima próloga Para tener que aguantar más Pero ahí sufriendo Ganando un equipazo Y bueno Y es nuestro QB En un momento del partido Creo que fue Cuando Boy jugó de QB Que Luis dijo Hasta luego Y a los Sí, sí, sí Es verdad Sí, sí Es que Lo iba a matar Lo iba a matar En esa jugada Digo Pero ¿Qué mierda hace? El cabrón Digo Y lo iba a matar Y digo A tomar por culo Que no quiero ver ya Y digo Me voy a la cama Pero no pude No pude Es verdad Bueno A ver señores No estábamos demandando Que nuestro staff Hiciera cosas diferentes Pues coño Ya lo tenéis Ahí tenéis las cosas diferentes Que le demandábamos A nuestro staff Claro Para alargar el partido Es perfecto Hay que mantener La audiencia a tope Más en Monday Night Que lo ve todo Todo el país Por supuesto Yo no Yo no he visto Mucha Mucha NFL Ni tanta Como vosotros Pero yo creo Que esa jugada No sé si Si se ha hecho En los últimos 5 años Una jugada parecida Porque madre mía Hombre Se ha intentado Yo creo que la jugada No es la que salió Que pase un receptor Sí que Sí que lo hemos visto Incluso en Super Bowl Con aquella de El touch jump De Nick Folt Y tal Y el de Mixon Que sí Era Sí Un running back En este caso Y que acaba En touch jump Fantástico De De Tee Higgins Y Al final no ganamos Por desgracia Pero algún día lo haremos Lo que pasa No lo que pasa Que Primero que no tiene sentido En el contexto Del partido Como estaba llamando La ofensiva Browning No tiene ningún sentido Y después fue En nuestra yarda 25 creo Sí sí O menos Yo creo que Que casi Bueno sí 20 20 Por ahí ¿No? Quizás Sí vamos Acabaron de hecho Nuestra yarda 10 Porque Los 25 Fueron Y fue 7 puntos Relavados Sí sí Pues fue eso Josh Allen Que hizo Llegó a ser Paró la yarda 10 Que lo paró Ir Smith Por cierto Su mejor Acción del partido La mejor acción del partido Ir Smith Para Parar a Josh Allen Porque fue Hay que decir De los pocos Que no atrapó un balón Porque hubo Dos cuadras Nueve jugadores Que atraparon un pase Entre ellos Browning Que Perdió 7 yardas Pero bueno En el otro pase De Chase Que también fue una jugada Que salió Bastante mal No tanto Tan mal Como la La de Boyd Pero bueno Si pedíamos Cosas nuevas Se intentaron Y algunas No acaban de salir Pero Pero bueno Por lo menos Gonzalo Si que vimos A Chase Brown Que es lo que pedían Pedíamos Nueve carreras 61 yardas 6,8 de media Una de 31 Que yo diría Que casi debe ser La más larga De la temporada ¿Qué sensaciones te dejó El juego de carrera Que por fin Superó Las 100 yardas Bueno No Pues la verdad Que Creo que fue De los mejores partidos De la carrera Y ante Ante una Defensiva Que no era buena Contra el pase Pero Contra la carrera Parecía que iba a ser difícil Poder correrlo Me gustó La variación Me gustó Que Mixon Esté Más descansado Para esas yardas Finales Y La verdad Que Creo que todavía Se puede meter A Traibion En la mezcla Y Los tres Pueden hacer Un lindo Tandem ¿Yo? Si Traibion No sé si Si salió Más En alguno Al final Yo creo En el último cuarto En plan Como bloqueador Digamos Lo que hacía muchas veces Y bien Giovanni Bernal Pero Pero sí ¿Qué decías Luis? No, no, no Es que Me ha venido a la mente De que Yo voy a promover A McPherson En mi pie En mi pie De la temporada Y de todo De Es que Madre mía Madre mía Que tengamos que Que el Que tenga que Salvar tantos partidos Y anotar tantos Fingols Y todo allí En el último momento Chutar eso Es presión Es presión Pero bueno Pero está Está acostumbrado Lo hace bien Lástima que falló Aquel De 57 Que acabó Pegando en el palo Era complicado Pero Pero bueno McPherson De los mejores picks De los últimos años Sin duda Y Siempre cumple Y de las Porque siempre cumple Y de las mejores canciones Que hemos sacado En este grupo Jesús Ostras Mítico Mítico Aquel Iván McPherson De una noche De una noche Vallisoletana De De Gerardo En un momento De felicidad McPherson siempre Es una garantía Segura Nunca hay Nunca hay problema Nunca hay duda Siempre te va a dar Un buen rendimiento Con el kicker No tenemos problemas Es verdad que Puede que hubo un momento Que estuviera un poco Más distraído Durante Un momento que pasó La temporada pasada Que igual no le vimos Al mismo nivel De siempre Pero vamos Fue un momento puntual Yo creo que En todo momento El kicker Nunca No hemos tenido problemas No hemos tenido problemas Toda la vida Hasta que llegó él Que nos solucionó bastante El tema de la posición Sí Bueno El año pasado Hay que decir En este aspecto Que dices De McPherson Que es cierto Pero que le cambiaron El long snap Era a mitad Del primer partido Que hizo dos errores Ante Pittsburgh Porque era Wilcox El tight end Quien hacía los snaps Luego Hacia la jornada 8-9 Le cambiaron El holder Este año Le han vuelto A cambiar A holder Porque Chris Mann No se ha quedado En el equipo Aunque hace unos vídeos Fantásticos Si queréis Seguirlo en Twitter Que vamos Es que Ríete tú De Ibai Y toda esta gente Este Se los curra Y realmente Bailando Hace Maravillas Eso sí Como Panther No se va a ganar Mucho la vida Pero bueno Y que decía De McPherson Pues eso Que le cambiaron Eso Y este año Ya con Robbins Pues bueno Creo que van Encontrando estabilidad Y evidentemente Los fútbol Que ha fallado Son Día Aquello En la primera jornada Con viento Lluvia En Cleveland Y esta semana Es 57 Que bueno Se puede fallar Y al Palma Si va bien dirigido Le falta un poquito más Así que tampoco Tampoco era Ni para preocuparse Ni nada Sí, sí Sí, es que parecía Que entraba Pero no Aunque los de la tele No Pero bueno A mí me parecía Que entraba Madre mía Bueno Ya vamos A QB ¿O qué? Sí, sí va Vamos allí A Pastelito ¿O no? Browning Venga Nos dejó Bastante sorprendido 32 pases Con plateos De 37 Un 86 y medio Que es de De las mejores marcas De nuestro equipo Según dijo Taylor En aquellos Speech Del vestuario Que Que tanto gustan A nuestro compañero Oscar 354 yardas Y Pasé De Dodgion No la interceptaron Y Y además Se hizo una carrera De 21 yardas Y Y el Dodgion De las Nick Que acabó con 22 O sea Que corriendo Impecaba No lo esperabais No tengo una cosa Con Gonzalo Que Gonzalo Me dice que Como dice en Argentina Que le critico al pedo No es eso Gonzalo No Mi Nuestra reflexión De esta mañana No era No era por criticarle Al pedo Sino simplemente Como un tema De mejoría Si es verdad Que Si se le alarga Un poquito La jugada El chico Se hace un lío Pero Lo que Lo que si quiero Decar claro Que estamos Totalmente de acuerdo En que El partido Que se marcó Jake Browning Anoche Fue extraordinario Es decir Nadie se esperaba Que fuera a dar Ese rendimiento Y el chico Hizo un partido Bastante Bastante Muy bueno Pequeños detallitos Es decir Yo esta mañana Lo que no quería hacer Es ese pequeño detallito Que si se le alarga Un poco la jugada Se le hace un poco De noche Luego Yo no No comparto Jesús Lo que estás diciendo No 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 es por llevarte La contra Pero hubo Claramente Tres o cuatro jugadas Que se le alargó Aguantó Y pudo encontrar Receptor Dos o tres veces Salió con Mixon Otra salió con Creo que con Sample Me parece que hizo Un gran partido Completó Treinta y dos pases No No tuvo Ningún error No Arriesgó Más de la Más de la cuenta Nunca Qué sé yo Las penalizaciones Del final Yo creo que ahí Hubo una desconexión Total Con Con la línea Me parece que La primera Termina El tiempo Se les acaba el tiempo No llegan a pedir El El tiempo fuera Pero Con Browning La verdad que para mí Es un 10 No No Obviamente que no vamos a esperar Demasiado Hizo un partido Lo que tiene que hacer Lo hizo Y lo hizo bien No 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 Espero que dé pase De 30 yardas Pero Repartió bien Repartió bien Y como dijo Chevy Usamos Nueve Nueve Receptores O sea que Encontró Encontró la jugada Me gustó mucho El pase rápido Por el medio Con Con Boido Con Tanner Hudson Así que Yo estoy muy conforme Más allá que corriendo Es raro verlo Pero Jugó bien Sí Pero Fue escapándose Y Fue avanzando Y al final Yo me hubiera Lanzado Nada más Llegado al primer round Y acabo corriendo 20 yardas O sea que 21 O sea Fantástico Que siga así Y Y qué más No sé qué iba a decir Luis Creo que estaba ahí No No entiendo Por qué Por qué hacían correr A Chase Por qué hacían correr A Chase No No entiendo Porque entiendo Que no es la jugada Que allí es el pase Lo hicieron correr Brownie Empezó muy nervioso Empezó como el otro día Bueno Empezó calmado Después se puso nervioso Para mí los pases Que los vea yo La intención De que pasa Donde mira Todavía creo que Que tener Que coger un poquitín Más de confianza Y después creo que Fue en el segundo cuarto Donde el tío Despegó Empezó a pasar A tirar A avanzar Rápidamente Los drives De jugadas Bien Corriendo Pasando Y mucho pase Por arriba Y bien Bien Ahí voy a defender La teoría Pero mira Lo que decía Gonzalo Ahí sí le voy Le voy a bancar Como dice él En el tema De que yo creo Que al principio Eso fue la banda Es decir Esos pases en pantalla Esos pases laterales Que no fueron A ningún puñetero sitio Que además eran Yo creo que Más de uno Nos llegamos a desesperar Eso Eso Yo creo que Efectivamente No es achacable A los nervios De Browning Yo ahí pienso Más que es más achacable A lo que le cantaban Desde la banda Que no salió Nada En el momento En el que Le dijeron El primer El primero Drive Sale muy conservador Y después Cuando ya estamos Abajo Como que Se empieza a soltar Y le dan más jugadas Y la verdad Que hizo Un final De primer cuarto Y un Y un segundo cuarto Muy bueno Obviamente Que no nos tenemos Que quedar con esto Porque Puede ser Digamos Su partido Pero Si mantiene Más o menos el nivel Creo que Podemos Pelear Y decir Bueno Tenemos un segundo Cubía Ante una eventualidad Segundo partido En NFL No es poca cosa Y Llegó Llegó a las 400 Ya no da Xevi 354 354 Pero vamos Un partidazo No, no Partidazo Y Cuidado El touchdown Que le da A Jamer Chase Cuidado el touchdown Que le da Chase Que ese touchdown 76 yardas 66 Y 70 Imagínate Se lo come Se lo come La defensa Jugaron Sin Mano a mano Sin Seis Evidentemente No esperaban El pase Creo que era Una tercera Y corta Que no sé Si era tercera Y una Ahí Me suena Tercera Y dos Y que la juega Larga Si, si No esperaba Nadie Creo El mérito De Zach Taylor En darle La confianza Y el tipo En hacerla La puso Justa La verdad La verdad Si Si Sobre Lo que decías De Chase Yo lo veo normal Porque es un jugador Que tiene Esto de darle Pases Aquí A la screen Y tal Lo que pasa Que no funcionaron Y no están funcionando Hay que decirlo Durante todo el año Este tipo De bloqueos Pero Es un jugador Que tiene una capacidad De ganar Yardas Aftercats Al estilo De Divo Samuel Y Tyreek Hill Y estos tipos De jugadores Y yo creo Que es un jugador Que debemos Sacarle provecho En este sentido Y que podemos Hacerlo Y yo no veo Mike Que lo intenten Pero evidentemente Debemos trabajar Lo mejor Con la línea Y con el resto De receptores De Tyrants Que están ahí En las jugadas Y bueno Chase Es que hizo un partido Si miras los números Prácticamente perfecto Porque hizo 11 recepciones 12 targets Y uno fue Un drop Que hizo Bastante clamoroso Cuando había cogido Vagonos Muchísimo más difíciles Y casi imposibles Y en una Que ya estaba Más pendiente De salir corriendo Que de acabarlo De atrapar Pues hizo el drop Pero bueno 49 yardas Un touchdown Fantástico Gonzalo No sé qué querías Pero una cosa Acuérdate Que después del drop Se marca El 4ta y 3 Aquella que Y coge un Mucho más difícil Mucho más difícil Todavía Que el drop Que hace Y dices Joder Eso dijo Que recepciones Imposibles Hizo Y la otra imposible Fue la prórroga ¿No? Esa que se le cae La rescata La de tres veces Sí, sí Eso fue justo En la prórroga Además Allí Sí, sí, sí Eso fue el partido Sí, sí Quería hablar Quizás Gonzalo ¿No? Sí, creo que sí Sí Yo lamentablemente Ya lo tengo que dejar Pero Hablamos del Cubí Hablamos De Chase No te conozco Gonzalo Tan calmado No metiendo calles No te conozco No te conozco No sé Estoy aquí deprimido Si tú no metes calles ¿Quién la va a meter? Ni cuándo ganamos Ahora Estoy muy contento Hablamos de Browning Hablamos de Chase Que sin duda Si no es el mejor Receptor de la liga Está ahí Yo los tengo que dejar Pero Voy a escuchar Muy contento El podcast Porque supongo Que ahora Van a hablar De Mixon Así que Les dejo Un saludo Para todos Y la próxima Espero poder estar Más tiempo Abrazo Saludos Judei Judei A ver Jesús Mixon 19 carreras 68 yardas 2 touchdowns 6 recepciones En 7 targets 49 yardas Mira que te voy a escuchar Jesús Mira que te voy a escuchar Pero No había escogado El que se va Pero no se va Míralo No, no Partidazo A ver Mixon En el tema También es verdad Que había que liberarlo Un poco Es decir Le han mandado Jugadas de carrera Y ha demostrado Que efectivamente Cuando tiene Cuando tiene su hype La cosa es que Le puedes achacar un poco La irregularidad a veces Cuando el tío Se lo propone Efectivamente Y le ponen Jugadas de carrera Aunque Fíjate que me gusta Más Recibiendo Que corriendo No sé si coincidís Conmigo A mí me gusta Más Mixon Recibiendo Que corriendo Saca bastante Más yardas Sacó una de 28 La más larga Claro Cuando se cuenta Con él El tío Responde Por ejemplo El día De Steelers Yo no creo Que es tan Achacable Tan achacable A Mixon Aunque Aunque luego Es verdad Que como bien Recordar la expresión De esta semana Que mi mujer Me decía Que era Que soy muy grosero Y que tengo que Corregir mis formas Porque lo único que decía Es que Mixon Lo único que hace Es comer culo Le pareció Una expresión Refiriéndome Obviamente A que siempre Se Me indicaba Mi mujer Que era más elegante Decir que Se chocaba Contra la línea ofensiva En lugar de decir Que comía culo O sea más o más grosero Pero igualmente A lo que quiero ir Es que efectivamente Le tener Que cuando le dan La posibilidad Y él Se siente O bueno No sé quién lo comentaba Que efectivamente Ya que ve Que tenemos más Más gente para correr Igual se mete y dice Uy que tengo competencia Uy que tengo que mover más el culo Y el tío se porta No sé si es por eso O también la línea Estuvo Estuvo mejor También Hubo muchísimas Más carreras Porque Él hizo 19 La semana pasada Hablábamos que había Corrido solo 8 O sea que Y Brown Corrió 9 O sea que Que francamente bien Los dos superaron Las 60 yardas 61 Brown 68 Mixon Los dos touchdowns Ahí en En red zone Que aguantó Bastante Bueno la goal line Vaya Y aguantando muy bien El primer contacto Y no sé Y veremos Si tiene continuidad Esta próxima semana O no Pero No sé tú ¿Cómo viste el juego De Mixon Y de carrera Bueno Yo veniendo de la semana pasada Pues muy bien Como bien has dicho Es que al final Pero aún sigue siendo Esos corredores Que por ejemplo Yo El lunes Creo que fui Me vi El Chiefs Que perdieron Contra Packers Contra los Packers Partidazo Pero tú ves a Pacheco Que los primeros dos cuartos Cómo corría Pacheco Que ese tío Cómo Cómo Cuando lo bloquean No lo terminan de bloquear Cómo siempre tira Una yarda o dos Adelante Y cae adelante No nos pasa a nosotros Tú ves a Mixon Que lo tocan Con la oreja Mientras pasa Y ya cae Y ya cae Cae atrás No cae adelante Ayer no Es verdad Pero ayer no Hubo una jugada Que había el hueco allí Y yo no sé Cómo lo desequilibraron Pero es que es el típico Bueno yo entiendo Que cuando vas a esa velocidad Aquí lo digo Un poco de cachondeo Pues a la que te tocan Un poco te vas al suelo Y es lógico Y cuando te toca Una bestia de esas De esos tíos Pues vas Pero Pero Es verdad Lo veo mejor Que no sea corredor Que lo deje a A Chase Que lo deje a Chase Brown Yo creo que Dos touchdowns Dos touchdowns ¿No? Y más uno De Brownie Y el otro De Chase ¿No? Sí, sí Eso es Está bien allí No creo que sea Su mejor virtud Como running back ¿No? Running back Se dice bien ¿No? Sí, sí Curiosamente Chevy 11 snaps Fue lo que estuvo Chase Brown En el campo Ah, sí No he mirado esto Eso creo que sí De nuevo ha corrido Y corrió 9 Y corrió muy bien Pero creo haber visto Que solo estuvo En 11 snaps Del partido ¿Solo? Sí, sí Solo estuvo De los 73 Creo que Que jugamos 73 snaps En todo el partido Solo 11 Estuvo Estuvo Chase Brown Y anda que los aprovechó El jodido Sí, sí 11, 15% Sí, sí Que lo ha pasado Genis antes Los snaps jugados Y sí, sí Y la verdad Que llama muchísimo La atención Porque Diría que Si hubiera un ratio De estos De De snaps jugados Rendimiento dado Se lleva Prácticamente La palma ¿No? Pero bueno Sí, sí Muy bien Canadiense ¿No? Rookie canadiense Sí Canadiense Sí, sí Yo reconozco Que Chase Brown Desde el primer día Le tengo un poquito De debilidad Porque acordaos De cuando salió Elegido El chico Acordaos Que llora Se emociona Fue el mío El que más me llegó De todos los elegidos Del draft De este año Fue el que Más me impresionó En la charla Con Sakté Diciendo que iba a ser Bengal Ostras Es decir El chico se notó Muy emocionado Llorando Casi me salían Las palabras Lloraba Porque sabía Dónde iba Dice Ay Dios mío Ay Dios mío Es cierto A sufrir A sufrir Su historia Que conté En la guía Que podéis recuperar Evidentemente Pues claro Con su hermano Que fueron de Canadá Bueno Fue Ahí Y en familias Que los acogieron Para poder Pudieran jugar En high school En Estados Unidos Y perdido en la casa Varias veces Una historia Realmente Muy bonita Y que se merecen Tanto él Como su hermano Que juega De safety En los Eagles Que también El rookie Pues se merecen Sin duda Que Que les vayan bien Las cosas Y bueno Me alegro muchísimo También pues A partir de esa historia Que Que escribí En 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 la guía Que Me pidió Juanra Que diga Varias opciones Para Para hacer Y para Lo que nos quedaba Al final Y dijo Chase Brown Y digo A la que leí De que iba la historia Pues dije Pues adelante Porque piensas Un quinta ronda Puede ser que En un par de años No esté en la liga Y la historia Vale la pena Contarla Y bueno Y sí sí Y esperamos Que le vaya bien Han esperado La semana pasada Y esperaba Que le dieran Más snaps Y no le dieron Ninguno Con aquellas Declaraciones Que comentábamos De De Callahan De que No habían Hecho Las jugadas Que le tenían Preparadas Y esta semana Sí Y bueno Que volvía La otra semana Creo de la IR Porque estuvo Lesionado Y veremos Si a partir de ahora Empieza A recibir Volumen de juego No sé Jesús Si queréis comentar Algo más Sí justo Que a lo mejor De las declaraciones Aquellos Que decíamos Que menudo insulto A la inteligencia Me estás diciendo Ahora Después de la mierda De plan de partido Que te hiciste Contra los estiles Ahora me estás diciendo Que por su bien Y por el nuestro Tenemos que explorar La vida de Chase Brown Capullo Coño Era obvio Que el plan El plan tenía que ser Ya desde el partido De Steelers En este Bueno Yo creo que Yo creo que El partido de Steelers Parte de una Digamos que Yo creo que El staff ha reflexionado Bastante Es decir Semejante ridículo No puede pasar Otra vez Pero no tanto El ridículo Fue sobre todo Por el tema Del planteamiento Que sabías Que partido Tenías que jugar Sabías que partido Tienen a plantear Y te hiciste Tus chaquetas mentales De no correr De poner a Brown En su partido Como titular Ponerlo a pasar Como un descosido No sé Yo creo que Ada para reflexionar Y es curioso Lo que dicen Que este equipo Es capaz de Palmar malamente Con los Steelers En plan desangelado Y ser capaces De ganar efectivamente A un equipo Que como decimos Que no se nos olvide Si hubieran ganado Ahora mismo Serían el Seed 1 Sí, sí Con lo cual Efectivamente Eso es de tener mérito Así que Yo creo que Efectivamente Influye Sobre el plan De este partido Yo creo que Influye mucho El haber reflexionado Sobre los errores Del anterior Yo Yo creo que Que eso es la clave ¿No? De jugar Como desacomplejamiento Fijaos Que la presión No No te pueda Es verdad Que Coño Con el Pudí En su primer partido Y todo eso Pues los nervios Contra un rival Como los Steelers Pero bueno Aquí era como Que no teníamos Nada que perder ¿No? Que si nos ganaba Jaguars Pues bueno Pues no pasa nada Era lo esperado Y eso es como Que te quitan presión Y Quizás ahí El Bueno No empezamos muy bien Pero sí que Una vez que ya Marcaron su touchdown Los Jaguars Nosotros empezamos A lo nuestro Y Y se notaba Que no había presión Que no había preocupación Que todo el mundo Jugaba bien Contento Sin nervios Sin esos nervios Que Que se vio Contra Contra los Steelers Que bueno Lógicamente También de los Fuerzas rival ¿No? Pero Yo vi una gran diferencia Y es eso De que Pues bueno Ya me voy a poner En plan Gonzalo De que no vamos A llegar a playoff Ni vamos a tener Un buen Un buen draft Vamos a estar En la mierda Y ya estamos allí Ya Ya directo No, no Es que si Nos va a pasar eso Porque es que lo veo venir A la que nos vuelva La presión Que tengamos que ir A playoff Pues nos podrá Y al final Es comprensible ¿No? Con lo que les cuesta Llegar a estos jugadores Cuando es un rookie Con la presión Que tienes De muy pocos partidos En cada temporada De minutos De jugadas Donde tienes que Que estar perfecto ¿No? Y hay que ser muy fuerte Mentalmente ¿No? También creo que es un aspecto Del juego Que en otros deportes Se valora mucho Y aquí también Y que seguro que tienen Especialistas En todo Pero creo que Esa es la diferencia En este partido En el momento De que te marcan Y dices Bueno, vamos a remolque Si nos ganan Los Jaguars Es lo que todo el mundo Esperaba Recuerda las apuestas Las vi bajar Hasta 1.20 Creo Que eso es Una locura Es como que te dan Un 85 De que ganan Los Jaguars Underdog De dobles dígitos Es decir Underdog De dobles dígitos Se esperaban Que parláramos De 10 La línea Estaba en 10 puntos De diferencia Las estimaciones Eran A ver Y las de cualquier Hijo de vecino Tampoco Que haberle metido 50 euritos Yo puse Yo no Yo dije Que parlábamos De 25 No me escondo No me escondo Es decir Yo no Yo pensaba Que nos iban a aburrear De mala manera Es decir No me escondo Por eso digo Que fue una gratísima Sorpresa Pero no me escondo Yo fui de los que Con lo que veías En la mano Que veníamos De ese partido Tan horrendo De Steelers Y sobre todo Demandándole A nuestro staff Que hiciera algo diferente Pero sin tener la fe De que fueran capaces De mostrar algo diferente Yo con la información En la mano Pensaba que nos burreaban Y mal Es decir Que 10 puntos Se nos quedaba corto Que igual nos metían más Es decir Yo puse 31, 6 Eso sí Acerté la cifra De puntos De Jaguars No la nuestra Pero acerté Que ellos hacían 31 puntos Oye Ahí lo dejo 40 40 les puse yo A Jaguars Y 13 O 14 A nosotros Y mira Pero un partido bonito Así da gusto ver Y madrugar Al menos ganar Y ver un buen partido Un partido con anotaciones Y eso es disfrutar Eso es Y muchos nervios también Yo estaba Estaba Desesperado En cada fallo En cada fallo Sufrí Sufrí La verdad Pero bueno Menos mal que no era un partido relevante Hasta cierto punto Pero bueno Imagínate Veremos Veremos Si acaba siendo relevante Ahora que Perdieron estilos Perdieron brands Pero bueno Está prácticamente imposible Digamos Porque la realidad Es la que es Y el calendario No es nada fácil Y bueno También El hecho de Las circunstancias Del partido Que digamos Hizo que Nos jugáramos Esos cuartos downs Que No sé Jesús Si tú crees Que con Burrow Nos lo hubiéramos Jugado O como que No había tampoco Nada que perder Ni te van a Reprochar nada Pues Lo haces Y bueno De todas maneras Yo creo que con Burrow Siempre han tenido la confianza De dejarle jugar Cuartos downs Es decir No ha sido Yo en ese sentido No veo diferencia Además La posición de campo En alguna Y tal Olé los huevos Olé los huevos Del staff En ese sentido Y dice No, no Si el otro lo hacieri ¿Por qué tú no lo vas a hacer? Yo creo que eso incluso Puede influir en la En la confianza de Brown Y dice Coño Que esto me están diciendo Que intente hacer lo mismo Que el otro Que no lo copie Y dices Coño Un cuarto y tres Es decir En un momento Que dices Bueno Te la puedes jugar Te la puedes jugar A chutar el field goal Que tu defensa tal Ahí en ese sentido Te la quiero tirar Chevi Tú que eres más entendido Que nosotros dos ¿Qué hacemos con la defensa? ¿Qué te parece ese asunto? Vamos a la defensa Sí, sí Me parece interesantísimo Bueno La defensa Yo creo que Estamos ahí Construyéndola Como de cara a futuro Como Que creo que es De lo más interesante De lo que nos queda por ver Nada Porque el ataque Está hecho Es básicamente El del año pasado Aparte de Burrow Y el Tyrant Digamos Y Orlando Brown Si quieres Pero Pero sí La defensa Pues está ahí Con la secundaria Que creo que Abusi Pues Yo creo que fue De los mejores partidos Que ha hecho Pero estuvo mal Pero es que Lleva un año Horrendo Y tal Y luego Turner Y Y Battle Quiero que tuvieron Buenas acciones Y otros errores De De lo que son De novatos Que creo que Era algo que Había dicho Antonio hoy En el chat Por ejemplo Y Y Hill Yo creo que fue De los mejores partidos Que hizo Con aquella acción Que debía ser Una intercepción O por lo menos Evitar Si quieres La espejas Como hizo Battle En aquella bomba En el primer cuarto Que Que pone La mano Y evita Una recepción Bastante profunda Y Y Y Y Y Y Y Tuve Eso Ese error En la Carrera Tenemos ahí Un problema Bastante gordo Que nos cuesta Muchísimo Nos falta Sobre todo En aquellas acciones Que Además de Reader Hill Debes poner ahí Al menos Cinco hombres En la línea Defensiva Cuando sale Carter Sale Tupuno No acaban De dar el nivel Recordemos que En el año De la Super Bowl Por ejemplo Ahí teníamos Además de Hill Que era suplente Ahora es el titular Teníamos Algunjovi Que ahora está En Steelers Y Y Y en la Rotación Pues En el exterior Está empezando a entrar Miles Murphy Que creo que va Progresando poco a poco Y Y Osai Pues Yo Casi creo que 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 lo hemos perdido Porque Prácticamente no entra En el campo Es lógico Porque También tuvo Algunos snaps En acciones Que creen que van a ser De carrera Y Quieren Quieren quitar A Huber Porque es Primer down O lo que sea Y ponen A Sample Que es más Un perfil Más similar Al de Huber Que no A un Hendrickson Que es más Parracher Ahí Ponen a A Murphy Y Y en los linebackers Pues Llegamos a ver Algún snap A Davis Gator Pero Muchos menos De los que La veíamos jugar Hace un par de años O el año pasado Y este año Prácticamente Podemos decir Que Pratt Juega Los tres snaps Al igual que Logan Wilson Y Muchas veces Pues Llegan tarde A las jugadas Porque tenemos Ahí un problema Que A la que nos superan La línea Y sobre todo En el exterior Nos cuesta muchísimo Llegar en carreras Exteriores Ahí de Etienne O cuando hacen Ahí Esos pases Esas screens Que a los otros Sí que les salen Pues a nosotros No No sé Cómo lo veis Eso es lo que Me jode No, no Pero eso es lo que Me jode Que ver que el resto El resto Le salen las cosas Que a ti no te salen Esos pases de screen Esos pases laterales Que siempre te da rabia Sobre todo Con los bloqueos Que hacía Ingram Y alguna Que recibía también Y nos Nos hicieron Muchísimo daño Así yo Dale Luis Dale Luis No que yo Yo vi La defensa Que me gustaría En la próloga En la próloga Aunque empezaron Fuertes Se pusieron Y los paramos Justo en el momento Decisivo Del partido Y allí Si que la defensa Se notaba Superior Y que estaban Para ganar El partido En cambio Es que al inicio Es que bueno El Pelopantén Que me quedo Me quedo el nombre Jesús Me encanta El Pelopantén Que me sabe muy mal Que se ha lesionado el tío O Solete Me encanta El Pelopantén Buenas noticias No es tan grave Como parecía No es grave Solo es un esguince Y parece que Incluso podría jugar Esta semana Ante Creo que es Cleveland Y luego Bragg Buenas noticias Pero contra Ravens Bueno Que juegue Ya así Sí, sí Que juegue Exactamente Es que si no Esto va a ser Una liga de QBs De Segundos QBs Pero Yo vi El tío hizo lo que quiso En plan De De Cómo pasaba Cómo corría Incluso El Un cuarto Un cuarto down Que hace el touchdown Ese que salta por encima Como se llama eso De De No hizo un Sí O ahora me confundo Es que claro A esas horas Puede ser que Me lo haya imaginado Sí, sí Bueno No es Nick Pero bueno No es un cuarto Salta por encima Sí No recuerdo Sí, ese que parece Que no es No es touchdown Pero que sí Que entra la pelota Que está encima Sí, sí Porque con su metro 98 Pues el tío El tío hace Yo Allí Allí Creo que Tenemos que ser Más contundentes En la defensa Y Y me gustó la defensa De la próloga En la próloga Yo creo que Nos hicieron Rápido Avanzaron Pero en el momento Que llegan a nuestro sitio Que se acercan A nuestra Nuestra área De A nuestra zona De notación Ya Ya se pusieron Serios Y controlaron Pero bueno Nos costó Todo el partido Ponernos al nivel Que deberíamos estar Pero bueno ¿Y cómo se llama Rookie ese El touchdown ¿Cómo se llama El Bueno De la defensa Ese me gustó También mucho ¿Wolfi? ¿O ¿Tarner? ¿Battle? ¿O quién? Yo diría que Tarner Hay un par de jugadas Hay una jugada De Tarner En que Arrasa Literal No sé ¿Quién le vino? Sí El placaje Aquel Que creo que Acabó En el touchdown Este que decía Que es saltador Entonces al final Que lo aplaca Ahí en la yarda Uno Al lado del cono Que lo echa Del campo Sí Hay otra Que no Viene desde atrás Es que no sé Si fue Battle Vale No sé quién fue De los dos Yo creo que fue Que viene desde atrás Y le mete justo Pum Desde delante Digo Por lo menos El chico Se les ve con actitud Tanto 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 Haber dejado a Scott Haber sacado a Scott De ahí De la ecuación Sí Que han jugado Nuevas naps O los Scott Y Tarnold Sí que Hay un tema De De algunas acciones De estas Como decía Antes de las screens Estas Que sí que le vimos Que es Esa Tamaño Que es Decíamos Para jugar En el extradio Que era algo bajito Y tal Se le nota En los bloqueos Que ahí no No puede llegar No puede Asumirlos Y es algo Que ahí sí que Que los equipos Nos pueden Hacer daño En muchas ocasiones Pero bueno Si consigue ser Buena en cobertura Pues Una cosa Deberá Tener que Compensar La otra Digamos No sé Jesús Te la quiero Yo tirar a ti Chevi El tema De ¿Qué era Lo que proponíais Querríais moverle Como sustituto De Yo no Eso fue Gonzalo Quería ponerlo En el slot Decía Porque bueno Tiene esas facultades Y tal Pero más o menos Es algo que ya En algunos Eso que dice Gonzalo Lo vimos Ya en el partido Porque En terceros Algunas acciones Así Se pone En la caja Marcando el Tyrant Y luego También salía Scott Hubo Hay una acción En que también Jugábamos Con los tres safeties Aunque luego Creo que hay Una penalización Una falsa salida Un Un offside No sé No sé Qué fue exactamente Y me quedé Con las ganas A ver qué pasaba Y con Con los tres safeties Que probaba Anarum Y luego fue Sí creo que Saltó Hendrickson Creo Y luego acabó En tercer Al uno Y tal Y ya La acción Se pierde El interés Digamos Porque fue carrera Más penalizaciones De la cuenta Es decir Veniendo de estos años Que éramos El equipo Que menos penalizaciones Teníamos Sí Es verdad Que más Igual que Nos acostumbramos Mucho Al año pasado Pero tenemos Bastante más penalizaciones Que años anteriores Y como visteis La Creo que no hemos comentado Todavía La La de Hubbard Al final Que al final Fue decisiva Aquel Holding Porque la gente De De Shaw Está ahí Y yo en directo Decir que Vi claramente Holding Y luego En la repetición No lo vi tanto Por decir Que Puso Más De su parte Que Lo que acabo siendo No sé Es que de todas maneras No te queda de otro Es decir Es una jugada determinante Si es lo que está Holding El partido es de ellos No es nuestro Sí Por eso Entonces Yo por lo menos Volviendo del trabajo Me he vuelto a ver El partido otra vez Pero en resumen De 40 A mí me sigue pareciendo Holding Puede que igual Lógicamente Hace Ese movimiento Para que el árbitro Termine de decidirse Pero a mí A mí me ponemos en directo Con la velocidad Sí, sí A mí me va a dejar 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 Que dices No ha habido nada aquí Pero es que lo lento Lo lento te desvirtúa Totalmente Lo que es la velocidad De la jugada Es decir Bueno Nos pasa en el fútbol Con el bar Correcto Y aquí exactamente Igual Es decir Es que tampoco puedes valorarlo En una cámara lenta Sí, sí, sí No Es decir En lo que es la velocidad Del juego Es decir El árbitro puede efectivamente Pitar que es un holding A ver Si te pones muy específico Y luego pillas el frame Donde Javar puede buscar Un poquito más Que le saquen el pañuelo Pero yo por lo menos Veo que efectivamente Javar no llega No puede llegar bien A Al quarterback Y por eso Y por eso Consigue dar ese pase Yo Yo aquí voy a tirar De colores Nos interesa holding Es holding clarísimo Clarísimo Pues vale No sé qué duda Es esa No, en verdad Es justo Y sobre exagerado Sobre exagerado Pero es Yo estoy con Jesús De que jugada Y en eso Lo parece 100% Porque es para A favor de nuestro equipo Pero Pero creo que sí Que influye mucho El verlo en el juego Y exagera El jugador Pues sí Pone de su parte Pues está bien Lo que no necesitábamos Para ganar el partido Genial Buenas Arbitas A favor Genial No sé No sé qué Le añadía algo más Decir que En temas estadísticos Que otras semanas Hemos hablado mucho Esta pues Se da testimonía Fue que Robbins Solo hizo un pan Y lo metió Dentro de la 20 De 33 Perfecto O sea Nada que decir Y curioso Y curioso Significa que Que el ataque Avanzó Bastante Y al pan Lo hicimos Bastante Adelante Digamos Aunque esto sí Regalamos la intercepción Aquella De Bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Fíjate Nos ha impresionado Tanto Que hemos comenzado Hablando Sobre la famosa Jugada de Boy Pero es que no fue la única Porque a Chase También Chase le devuelve La bola a Browning Esa No sé si lo entendí Menos Todavía A ver Que de repente Se levante No ha visto el partido Y se levante Y de repente Vea Números de Browning Cojones 300 y pico Yardas 32 de 37 En pases Pero luego le vea Un intercepción A Boy Y no sé cuántas Yardas negativas De pase a Chase Y dirá ¿Cómo? ¿Cómo? Esto está La página jodida Sí Está imbécil El que ha puesto Las estadísticas Se ha equivocado Se ha equivocado A los jugadores Claro Dime tú A efectos Que no lo haya visto Dirá ¿Pero esto qué es? Y como para que lo tengas En fantasy Y pierdas Por esas siete yardas De pase Negativas De Chase ¿Eh? Yo lo tengo No Yo tengo En el No En nuestra fantasy No Pero en la fantasy De Que tengo con Gonzalo Y con Fran En Argentina Tengo a Boy De repente Hubo un momento Me ponía Que Boy Me salía con menos No sé cuánto Digo Pero por la intercepción Y digo Pero esto Qué mierda Es Por Dios Sí Sí Bueno Pasamos Al próximo partido Si os parece Que queda muy lejos Porque creamos En martes Pero Y no tenemos Ni idea De De Las altas Lesionados Y tal De De los Colts Hasta que no llega Antonio con la previa Andamos dando palos Correcto Vais todos a la previa Vendos.es Recordad Cada semana Fichar ahí Y Sin falta Y lo tenéis todo Tenéis el análisis Del tiempo Arbitral Perfecto Jesús ¿Cómo ves este partido En Indianapolis Con Minchu? Pues es que Chevi No lo sé Joder No lo sé Minchu Browning ¿Con quién te quedas? Te lo digo con sufrimiento A mí Minchu Es un tipo Que me gusta Tiene flow Eso sí Me cae bien Tiene un flow así Curioso El chico me cae bastante bien Pero es que no lo sé Chevi Porque es que Para ir a hacer unas vierras Tiene pinta Efectivamente Pero es que Claro La expectativa De partido siguiente Claro Dices Vienes de la mierda Del partido de Steelers Luego Dices Bueno Anoche Anoche nos esperábamos Que nos van a dar pal pelo Pero de repente Nos encontramos esto Y vos Joder ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué haces? De repente Dices Yo qué sé Ponte que te equivocas Lo más bestia Y ganas el domingo Y le ganas a Vikings Dices Joder ¿Y ahora qué? Porque Nuestro staff Ha reaccionado Igual Les hacía falta El palo gordo de Steelers Han reaccionado Han sacado Han dado más Más opciones Con la carrera Sigue funcionando Muy bien El reparto Con el juego Con los Tyrants Menos con Ir Smith Curioso Curioso El que Quería titular Es el único Que ayer no se llevó Una bola Curioso Es el que Tienes más claro Que no va a seguir Porque todos A cuatro Caban contrato Y este Dices Este sí que no No, no De los cuatro Es el que menos Taner Hudson Por lo menos Estamos aquí Mezclando un huevo de cosas Pero ya que lo sacas Taner Hudson Bueno Se me pira Se me pira De repente salto De un sitio Y me voy para otro Taner Hudson Me lo quedo No sé qué hacer Con sample Joder Porque bloquea Muy bien Es que Este año Le han lanzado Tan poco Que son todos Esos Chip blocks Que Empieza bloqueando Y sale ahí Un par de tres Yarras Le lanzan Y empieza a correr Y está saliendo bien Han hecho Dos touchdowns El otro día Esta semana Le lanzan Una Once yarras Primer down Que más quieres ¿No? Claro Para un segundo Tercer Tyrant Evidentemente Hay que tener Uno bueno Que pueda atrapar Balones Y ser fuerte En Redsons Pero Para mí El Tyrant Ahora mismo Está en el Hudson Pero sin dudarlo En pase Sí En pase A ver Pero como los usamos Ya es otra cosa Porque tampoco Buscamos tanto Pero sí Bueno Pero estamos empezando A usarlos Sí, sí, sí Y Wilcox También cogió Una buena Que hemos tardado Pero nos hemos dado cuenta Que es una buena opción Y más Para un tipo Como Browning Que necesita de un Tyrant Para darle seguridad Si no vas a coger A ponerlo A pegarle Que bueno Que le salió bien Pero Para llegar a ese touchdown De Chase Hay que empezar Por darle balones Cercanos a los Tyrants Y pases de seguridad Que te ganen tus 5, 6, 7 yardas Vas cogiendo confianza Entonces bueno Igualmente Indianapolis Que por ahí era donde empezaba Tu pregunta Y me he ido Por los cerros de húmeda Complicado Es en el Paycore ¿No? Sí, creo que sí Es decir que Esta semana Por lo menos No sé muy bien Por qué Ahora que estoy mirando Estadísticas De ellos Que ganaron también En la prórroga Los Titans Y sí O sea El domingo A las 7 En el Paycore Ganamos Que no No jugó con ellos Jonathan Taylor O sea El corredor De Isaac Moss Que estuvo 19 carreras 50 y media 2,7 yardas La más larga De 5 O sea Hostias Sabemos cuánto tiempo Has esperado de Taylor Porque Taylor Si está En propósito Que Taylor No está bien este año Pero si Taylor Está medianamente decente Pero el tema es que Si juega con nosotros ¿Sabes? Todo como estamos Parando la carrera En dipide Nos puede romper Pero vamos Y bueno Isaac Moss Pues bueno En principio Seguramente mejorará Estos números Que ante Tennessee Que es una defensa Bastante potente Pero Pero bueno Venga va metido 27 Ganamos 27-24 27-24 Venga Ganamos Y tú Luis Yo voy a poner 18 Nosotros Yo voy a ir arriba 31 No sé ni la combinación Cómo va a salir Pero Ganamos 31-18 Yo creo Que ahora es susto o muerte Cada partido Es decisivo Y a la que perdamos uno Se va todo Para casa Y todos De vacaciones Y aquí no juega nadie Y ya da igual todo Tenemos que ir a tope Todos los partidos Y creo que vamos a apretar Sí Yo 24-17 Digo que ganaremos He recuperado optimismo Creo que Y también a Chase Al play calling Aparte de los dos primeros drives Drive diría Que decía Que están haciendo Tantas screens Y sin bloquear Nadie Pero Pero bueno No sé Hay que confiar O por lo menos De eso tengo ganas Digamos Y bueno Digo Digo que ganaremos No sé ¿Le dais al equipo Alguna opción De Playoff O tal? Porque Hay que tener en cuenta Que Cleveland Está jugando Flaco Que hizo un partidazo Pero Hostia ¿Qué crees que va a mantener El nivel de aquí al final? Los Steelers Volvieron a jugar fatal También tenemos En partido Ante ellos Los Vikings Hostia Tampoco están 6-6 Como nosotros Tampoco Digamos Y los Chiefs En fin de año Pues no nos vamos a presentar Y a tomar por saco Pero Uno lo puedes perder Para plantarte en playoff Pero los otros Tampoco son tan Tan No Si juega Browning A un nivel De burro Partido a partido Chevy Es que El playoff No me lo planteo Vale Pues Se me plantea Tan Tan lejano Y fíjate No queda tanto Son 5 partidos Pero es como Son 5 partidos Pero se me plantean Como una cosa muy lejana Primero hay que ir a ganar A la liga Colch Y ya veremos Vale Player no Pero Récord positivo Yo al principio decía Estamos 6-6 O sea Ganar uno más De De los que vas a perder Digamos De todos los que vas a jugar Yo Pero El chico De haber perdido Seguro Pero Los otros Bueno Si Yo veo un calendario Muy complicado De Vikings Steelers Chiefs Y Browns Bueno Colch primero Pero Es que no lo Hostia Ver 3 partidos Ganados aquí Con seguridad Cuidado Pero Son equipos No lo es tanto Lluís No lo es tanto No lo es tanto No lo he explicado Tampoco Lo estoy Que me ha impresionado Ninguno de ellos Quitando al de Chifre Evidentemente Estoy Lo quito De la coexcepción Pero Pero los otros Es que Steelers Partido que perdimos Pero porque lo hicimos Fatal Fatal Y esta semana Hicieron un partido Lamentable Y bueno Y Ante Los Chifs También Los Chifs Un partido De Flojo Flojo Y Joder Y todo corriendo Con Pacheco Y Se lesionó Por cierto Que se lesionó No sé si iba a jugar Pero Se lesionó No lo expulsaron No lo expulsaron Pero es que los 24-10 Ante Cardinals Que había ganado dos Y ahora lleva tres victorias O sea que nosotros Cuando jugamos Ante Cardinals Hemos ganado Pero no hemos ganado A nadie Pero ellos Perdieron Pero Pero La cuestión es Es 19-36 Perdió Ante los Rams Y partidazo De Joe Flacco Dices Pues si al día Que no era partidazo No se caerán Pero Pero Che Yo Ya que has sacado El tema De los Steelers Para jugar Es que Hay que saber Jugar ese tipo De partido Es decir La cosa es Saber El guión Sabes cuál va a ser El partido Más Feo de cojones Pero Pero Feo Guarro Sucio Efectivamente La cosa es Sabemos ir al barro Como para ganar Es decir Sabiendo que ellos van a hacer Un partido de mierda Pero un partido Muy muy práctico Entonces La cuestión es Sabemos jugar a eso Porque claro La magia Acuérdate El año pasado Fuimos allí En otro White Bengal Curiosamente Correcto Y nos los Zampamos Pero por rollo Magia Burro repartiendo Defensa muy bien Y tal Y no dejamos Es decir Como que el guión Lo pusimos nosotros Si el guión Lo ponen ellos Como el partido pasado Si el guión Lo ponen ellos De partido Guarro Sucio Feo y tal Nos lo ganan 99 de cada 100 La cosa es Que seas tú El que sea capaz De ponerle Un guión Diferente a eso En eso En el barro Son los mejores Y lo sabemos De siempre El tema es que Tendremos que ir Al barro Sin barro Este sería Titular un poco Si me permite El juego Nos van a echar Chevin Vamos a ir Chapando el programa Ya No van a mensurar Es que Me lo has puesto Votando Y no me he podido Resistir Bueno Que más Iba a decir Por ejemplo Esta semana Claro Esto que pasó Con Warrens Si te hubieras metido Que la lesión De barro Llega más tarde Y te metes Empleó a falta Una semana Y tal Y haces este partido En Jacksonville El tío este Browning Sería un héroe Porque te ha ganado Mualcar Sí Pues sí Porque son Te leaban Por el sitio No sé Pero bueno Lo dejamos aquí Chicos Si os parece Perfecto Alegría Pero con medida Sí Partido a partido Ante Indianapolis Siete de la tarde Al domingo Y Y a pelear Que va a ser Complicado Pero muy interesante Esta semana Por ahora No hay capítulo Biblioteca Intenté publicarlo En otro podcast Mañana Cuando tenga Apunto Y Venga Y seguimos aquí Venga Judei Y leed la pedia Antonio Como siempre Que va a ser Clave Porque nosotros No damos el callo En este sentido De los calls Venga Judei 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 Gracias.